He estado preparando el equipo y ahora vamos bastante más ciclados, ¿vale? Voy a enseñaros un poco el grupo, ¿vale? Con Piccolo, con Krilin y con 18. He mejorado todo en Piccolo, Piccolo ahora mismo está a tope, ¿vale? Voy a enseñaros la paleta de superataques, hemos aprendido, o ha aprendido Piccolo, el cañón de edad especial rompe límites y la granada de luz guiada, si no me equivoco, ¿no? De hecho, no, ha aprendido la supergranada de luz guiada, ¿vale? Bueno, aparte de conocimiento, pues he puesto aquí las que más me interesaban y tenemos a Piccolo a nivel 150. Después Krilin y 18 están los dos al 100 y también les he mejorado los superataques y también les he puesto las habilidades, ¿vale? Es lo que he hecho con ambos personajes, la paleta de superataques, bueno, esta la tienen por ahí, no sé qué les he puesto. Al empezar, Rafa definitiva, 18 y el Krilin, el Kamehameha y el Disco Destructor. ¿Le he quitado la vengala solar? Quizás se la podría poner... No sé. Nah, paso. De momento lo vamos a dejar con el Kamehameha Krilin. Y nada, esto en este grupo, en el otro grupo también lo he mejorado, ¿vale? También está... De hecho, si entramos aquí en personajes lo podéis ver. Que también los he preparado para cuando los tenga que utilizar a 152 Gohan, al 100 Goten y Trunks. Pero bueno, de momento no los voy a utilizar. Vale, vamos a comenzar con esto. Aquí en el mapa tenemos lo que son los combates masivos estos y la zona de entrenamiento. En la zona de entrenamiento no he visto yo esto de combate masivo aquí. Yo no he visto nada aquí de combate masivo. No sé qué es esto de aquí delante. Ah, sí, es esto de aquí delante. Vale. Vale, nivel recomendado 100 contra el soldado del ejército de Freezer. Derrota 100 enemigos. ¿Qué? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Sí, ya que lo tenemos aquí. Vale. Los combos Z son perfectos para eliminar a varios enemigos a la vez en los combates masivos. Cuanto más combos hagas, más rivales se encontrarán al mismo tiempo. Así que úsalos a tu favor. Vale. Vamos a hacer... Vamos a decirle aquí el link al disco de instructor. Rafael definitiva 18. Y hacemos el combo Z. Vale, ni siquiera les he dejado que terminan acá. Vamos a hacer el combo Z. Ojo. Hay que derrotar a 100. Vale, no sé cuánto se ha quitado aquí de encima. 10. Vale, hemos eliminado 10. Vale. Tenemos que esperar a que se cargue ahora. Vale, Rafael definitiva 18. 18 que ataque por ahí. Kirilin que ataque también por ahí. Vale. ¿Y no tenemos el combo Z? Nos mató con golpe casi, ¿eh? Vale, voy a tirar un... Una supergranada de luz guiada. Vale. ¿No tengo el combo Z? ¿No tengo el combo Z? ¿No tengo el combo Z? No, no, no tengo el combo Z. ¿Qué tengo que hacer para tener el combo Z? ¿Ahora? Vale, hay que hacer los superataques dos veces. Parece que sí. Vale, llevamos 38. Aquí con esto... Se ha pillado otro 10. ¿En qué más? ¡Hostias! ¡46! ¿Qué dices? Vale, vale, vale. No, yo lo firmo. Lo firmo, lo firmo. Pillar a 46. Bueno, me dije que estoy perdiendo salud. Es por un... No es por... No es porque me estén golpeando. Sino porque tenemos el... Tenemos... Ojo, el Makanko Sapo. Vale, el 27. Es porque tenemos el... Un... Una habilidad que hace que pierda salud. Hace que golpee más fuerte, que haga más daño. Vamos perdiendo salud. Pues no sé si... No sé si conviene mucho, ¿eh? No sé si conviene mucho, ¿eh? Pues... Para un combate sí, pero... Si voy a hacer varios combates seguidos... Bueno, aquí de todas formas tengo la mano al lado. Nivel recomendado 120. A ver... Vamos a hacer el siguiente, ¿no? Vale, yo no tenía pensado hacer estos entrenamientos, pero... Ya que los tenemos aquí, podemos subir un poco de nivel y podemos... Ver cómo es esto de los combates masivos, ¿no? Que parece que es algo que... Que vamos a hacer bastante en este DLC. Oye, pues... Me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy, muy interesante. Voy a hacer el cañón de... Sí, bien. Tírate ahí... Tírate ahí unos discos destructores. Tírate 18 por ahí. Voy a esperar a que tiene 18 al atacar. Y ahora sí. Como se está. Ojo. Son 300 ahora, ¿eh? Joder. Y tienen maníguer. Son 300 y tienen más nivel. Vale, aquí solo hemos enganchado a 15. No, no, no. Nos hemos enganchado a muchos, pero... He sido 8 atacar. Yo voy a ir atacando a otro. ¿Vale? Ah, fue colo. Y colo que lo tenemos aquí con la fusión namequiana, ¿eh? Vale. Krillin ataca. Y ahora tenemos unos discos destructores por ahí. A ver este gol que sea, la verdad. Da un poco igual. Vamos a tirar una supergranada delunciada. Bueno, si me hubiese dejado, claro. A ver, a ver, a ver. ¿Qué haces? Vale. Creo que necesitamos un superataca más de Krillin para poder hacer el combo Z. Por ejemplo, ahora sí. Vale. Vale, podemos usar el combo Z. A ver, ¿me dejas? Gracias. Vamos con el segundo combo Z. 42 de 300, ¿eh? Son muchísimos, tío. Antes, por cierto, lo hemos cumplido con todo el requisito. Bueno, 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 bueno. 63 hemos enganchado con el combo Z. Perfecto. Vale. 18 voy a atacar ya. Ataque. ¿Veis? Esto es lo que os decía. En ese se me había hecho un poco más de daño. Y se complica un poco el tema de la salud, ¿eh? Se complica hasta el punto de que... No solteramos una vida de bebida porque... Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Me estoy equivocando. Aquí hay banda. Por ayuda super. Ah, vale. Joder, esto. La vida de bebida no sé lo que hace. Pero no me ayuda... No me ayuda a recuperarme la salud, ¿eh? Eso es no lo que le decimos. Hay algunos como que tienen una aura roja. Bueno, no sé si algunos o todos. No, solo algunos. Que tienen una aura roja. Aguantan más. Los de la aura roja aguantan más. Mirad, mirad, mirad. Estos no aguantan nada. Los de la aura roja sí. Los de la aura roja... Se pueden ir a su casa. Tienen una aura roja. Después de este combate voy a quitarme lo de... Lo de la hojada de salud. Porque, a ver, sí. Hago más daño, pero... Pero, tío. Es un poco locura, ¿eh? Es un poco locura. Necesito demasiada salud. Vamos a la otra con boceta. Se lleva con el Makan Koshapo. Y hemos enganchado a 86. Vale. Yo voy a curarme otra vez. Vamos a reventar a este, por favor. Vale, pues a los gordos hay que quitarlos ya de encima. Que están muy pesados. Tírate un disto de susto por ahí. Tírate algo por ahí también. 18. Ven, ven. Ven para acá. No corres. No corres. Estoy dando 18 ahí viniendo a la ayuda, ¿eh? Bueno. Voy a pasar un poco de los gordos. Voy a pasar un poco. Voy a atacar a los otros. ¿Por qué? Porque no los elimino. Tírate algo, Kribin. Tírate algo por ahí también. 18. Vale, 18 acabado. Y nos quedan... 74. Quedan 74. No sé si los voy a enganchar a todos. Los voy a enganchar a bastantes, imagino, pero... 59. Vale, quedan 15. Solo quedan 15. O sea, se han quedado todos los... Los que son más fuertes. Se han quedado los fuertes solo. Sí, sí, vengo. Esperad, mucho ánimo. Ataca, ataca. Este, ataca. Este que se está cubriendo aquí demasiado y no me atrevece. Makan Kossapo. Venga, por tu casa. ¿Y tú? ¿Qué? ¿También quieres? Pues Makan Kossapo. Fallado. Makan Kossapo para ti. No. O sea, el Makan Kossapo realmente es complicado que me golpee. A ver, que vamos a... Vamos a activar el modo oleada. A ver si me deja el inútil este. Modo oleada. Vale. Piccolo... Piccolo modo bestia. Me va a matar el tonto. Uf, me ha golpeado, eh. Vale, yo golpeé en Krilin 18. Haced algo, por favor. Vale. ¿Cómo hace también te estoy con la oleada? ¿Se me gasta? No, no, se ha parado. Se ha parado la barra. Vale. Pues... Quedan cinco, así que... Deberían caer, ¿no? No me lo creo. No ha caído ninguno, tío. Porque son todos ya de los fuertes. Increíble. Quedaban cinco. No sé qué ha pasado con los otros. Vale. Rango A. Subimos de nivel. Bueno, no ha estado mal, ¿no? Creo que no ha estado mal. He fallado en... Daño a un rival con un superataque de aquí. Treinta veces. Solo he conseguido... Bueno, no me pone cuánto he conseguido. Y gana en dos minutos. Tampoco lo hemos conseguido. Bueno. Una pena. Tenemos aquí el nivel avanzado. Que son 500 enemigos. Y nivel recomendado 150. Parece que vamos a esperar, ¿vale? Sí. Parece que vamos a esperar, claramente. Y ahora espérate. Piccolo, porque está muy bien... Bueno, es que si vamos a meternos en historia... Si vamos a meternos en historia, vamos a tirar. Sí. Voy a dejarle la habilidad a esta, porque si nos vamos a meter en historia... En principio habrá tiempo entre combate y combate. Eh, a ver. No puedo mirar el nivel de estos. 150. 149. Pasando un poco, ¿no? Sí, pasando un poco. Sí, pasando un poco. Pasando un poco, pasando un poco. Vamos a continuar con la historia, ¿vale? Que hemos hecho aquí el desentrenamientos. Este que tirón ha pegado ahí. ¡Ojo! 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 ¿Yo? Vale. ¿Eh? Hmm... No sé si es leerlo. En realidad es mejor para mí. Por fin podré venir a mi pueblo matándonos a todos. Lo voy a leer porque no está doblado esto. ¿Te falta un tornillo o qué? Un gusano como tú no tiene nada que hacer con nosotros. No soy la creylinga en pantalla. Vas a sufrir de lo lindo, no meñano. Aunque antes ya éramos demasiado para vosotros, ahora hemos entrenado y somos mucho más fuertes. Está también Kui por ahí. Podríamos destruiros con solo mover un dedo. Adelante, a ver si eso es cierto. Vamos a comprobar si sois tan buenos como decís. Recuerdo a estos cretinos. Atacaron a la aldea de Endre. En aquel momento no pudo hacer nada, pero quizá hoy sí pueda. Eh... Ah, sí, eso es. Recuerdo que el creyling me contó lo que había ocurrido en Namek. Me dijo que esos tipos eran muy fuertes, pero sinceramente parecen unos zoquetes. Son más débiles que de 18. Y que picólo. Y seguramente son más débiles que el creyling actual. Bueno. Pues vamos a enfrentar a Zarbon o Doria. Bueno, espérate, espérate. Ojo, que te meto aquí en la super onda. Tío, ¿en serio? Tío, ¿en serio me estáis vacilando o qué? Me van a venir aquí a tocarme los huevos. Tío, que me dejéis hacer la super onda explosiva. Joder. No me dejaban, tío. Qué pesadilla de gente. Vale, son 150, eh. Vamos a jugar a combo celdas. Vamos a jugar a combo celdas. ¿Ya han caído 11? Joder, qué velocidad. Vale, no sabía que era un combate masivo esto. Me lo tenía que haber imaginado, la verdad. A ver, ¿cuántos hemos enganchado? 20. No son muchos, eh. Me voy a meter un macaco sapo. Vale, lo he enganchado. Bueno, aquí lo ideal sería ir haciendo combo celdas todo el rato. Así que vamos a esperar en cuanto mis aliados tengan super ataques, ir haciéndolos. El bien ya lo tiene. Ojo, aparece Kui. ¿Qué pasa? ¿Que Kui es más fuerte? Tiene que decir, ¿no? Vale. Parece que van apareciendo poco a poco, ¿no? Primero ha aparecido Kui. Bueno, tampoco ha durado mucho, ¿eh, Kui? Y después irán apareciendo Harmo y Dorya también. Vale. Bueno, ya sabéis que... Bueno, ya lo vimos en el primer episodio que eso... No se corresponde con lo que ocurrió realmente en la resurrección. Me fijas, ¿no? En la... Ni en la película, ni en... Ni en Dragon Ball Super, pero después... Bueno, vamos a meter el combo celdas. Lo que pasa es que, tío, me debilita mucho para... Para conseguir una buena valoración el hecho de... De ir perdiendo tanta vida. Vale, cae en 60. Y mirad cómo cae la vida, tío. Eso no lo ocurre. Quedan 20. Quedan 20 y aparecen estos dos juntos ahora. Vale. Pues nada, pues atacar. Atacar y vamos a ir cargando el combo Z. Y a mí me interesaría no morir. No sé cómo lo veis. Espérate, espérate. Los pedos. Curé ya de super. Vale, vamos a currarnos porque si no... Se lía, se nos lía aquí. Gracias, 18. Venga. Venga, Zarbon, que te estaba esperando, crack. Vale, Zarbon va a su casa. Le sacamos ante Miguel, eh. He venido bien preparado de nivel a estos combates. De hecho, es que este es más fácil que el anterior que hemos jugado. Tira un disco de Scripter Krillin que está oyendo. El tío 8 ataca. No, no, no voy a hacer el combo Z porque tarda mucho para dos enemigos que quedan. La verdad. Ahí lo tenemos. Hostias, qué experiencia es eso. Diez millones de experiencias, ¿no? Creo que sí. No, no puedo perder contra el Nomekianor. Pues sí. No sé a todos los que lo esperaba. Cuántos menos de estos desgraciados que ven, mejor. Aguanta, Son Goan. Bien, ahora de irse. A por Freezer. Ahí, ya está. Bueno, supongo que en algún momento podremos volver a terminar los entrenamientos. Ojo. Es el primer lugar de Freezer. Pero, yo creo que hay un lugar muy fuerte. Y además, yo sé este lugar. ¿No hay que ser más con ellos? ¿No hay que ser más con ellos con ellos? Bien, ¡Bien! No lo he comentado, pero he cambiado algunos ajustes en el audio. Espero que no se escuche el sonido de la Play. Creo que en el primer vídeo de este DLC sí que se escucha un poco mal el audio. Estoy haciendo ahí unos ajustes. Y no va a funcionar el video de un momento para otro. No solamente. Bueno, con Gohan y Goten, bueno, voy a enseñároslo, pero lo tenemos todo también. Nivel 150, nivel 100 los apoyo. De hecho, más nivel, porque claro, al haber estado jugando, pues han seguido subiendo un poquito de experiencia. Con Gohan lo tenemos todo. Tenemos ya el poder desatado a nivel 3, que es lo más importante, y el poder desatado automático. Y en la paleta de superataques, tenemos el base en Corrompe Límites. Ando aquí de disparo rápido definitivo, de puño de Martillo Dragon y de Super Kamehameha. Y con los otros, Trunks, Niño y Goten, pues también, ¿no? El árbol de habilidades a tope. Super Saiyan lo tenemos a tope, pero que podemos tenerlo en este momento. Y tiene patada, tajo en picado y ataque ardiente. Trunks. Y por otro lado, Goten. Que también tiene el Super Saiyan aquí a tope. Y tiene rafa de energía consecutiva, creo, y el Kamehameha. ¿No? ¿O qué le he puesto? O ataque de San Goten. No, ataque de San Goten y Kamehameha es lo que le tengo puesto. Vale, pues eso. Están preparadísimos. Están preparadísimos para lo que se viene. Vale, ahora, el punto de historia. No me voy a parar a hacer más combates masivos. Ya hemos visto un poco cómo funciona esta mecánica. No me voy a parar a hacer más, ¿sabes? Ya cuando suba de nivel, pues intentaré el nivel intermedio, que dice el nivel recomendado 150. El principal lo tengo 150, pero los otros no. ¡Hombre, a fuerza, Ginyu! Uy, tú eres esa ya que llaman Son Goku, ¿no? Soy Son Goan, Son Goku es mi padre. Parece que todavía no habéis aprendido la lección, ¿verdad? Con el señor Freezer de vuelta, mejor que nunca, la fuerza Ginyu vuelve a cumplir el deber de servir y proteger. Ya. Nosotros también hemos entrenado mucho y nuestro nivel de poder ahora es extraordinario. Lo que todo diga, Ginyu. Ya no somos como antes, de hecho, ni siquiera somos ya la fuerza Ginyu. Ahora somos la super fuerza Ginyu. Ojo. ¿Y eso qué se debe? Capitán, ¿no quedaría mejor la hiperfuerza Ginyu? No, no me gusta cómo suena. Será la fantástica y espectacular fuerza Ginyu. Yo había pensado en algo como la temible fuerza del capitán Ginyu y Guldo. ¿Eh? ¿Por qué tenéis que salir de todo el hombre del equipo? De nosotros, tú eres el que más palos se llevan, ¿no? Pues sí, Guldo. Te quedaste sin cabeza, decapitado. No me llevé ninguna paliza, solo bajé un poco la guardia. Sí, sí, y acabaste sin cabeza. Ya va esto, señores. Luego escribíamos el nombre del equipo. Sí, señor. Disculpenos, señor. En todo caso, hemos mejorado mucho, así que espero que estéis listos para luchar a muerte. Ya. Seis a punto de descubrir por las malas todo el poder que tiene la nueva super fuerza Ginyu. De todos estos, Ginyu es el único que aparece de verdad en la resurrección de Freezer. Pero sí, su cuerpo. Pero un momento, ¿entonces nos quedamos con ese nombre? ¿No íbamos a reunirnos luego para decidirlo? Madre mía. Esos tipos siguen siendo igual de raros. Sí, bastante. Pero sí que parecen más fuertes. No podemos bajar la guardia. No sabía que hubiera adultos tantos como estos. Se ve que hay trabados en todas partes, ¿eh? Grande, Trunks. En fin, haremos que vuelvan llorando al planeta del que han venido. Goten, ¿algo que añadir? ¿Qué raros son estos tipos? ¿En serio son tan fuertes? ¿Preparados todos? Sí, bueno, son fuertes, pero vamos a tener tres super Saiyans por ellos. Atacadnos si queréis. La super fuerza Ginyu está lista para combatir. Vale, sí. Lo que tú dices. Pues vamos con el trío Saiyan. A enfrentar a la fuerza Ginyu. ¿Con qué podemos empezar? Pues podemos meter así para empezar un más en Corromper Limites. A ver a cuántos engancho. Bueno, pues parece que solo he enganchado a uno. No pasa nada. Vamos a decirle a Trunks que me da una locar diente. Y Goten que ataque también. Vale. Y antes de seguir, vamos a meter ya como Z. Ahí vamos. A ver cuántos caen. ¿Cuántos nos llevamos por delante? Y 19. Bueno. ¡Hombre! ¡Guldo! ¿Qué tal? Vamos a decirle a Goten que ataque. Goten que ataca. Trunks ataca. Mira, ahí sí le ha golpeado. Vale, Guldo. Te vamos a explicar de en medio rápido, la verdad. ¡Eh! Me han echado. Joder, que rápido recarga los super ataques estos dos, eh. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, tranquilos. Vamos a meterle un super Kamehameha. Y ve que a Gold 2, 4 casas. No tengo el combo Z. No, no tengo el combo Z. Vale. Ahora sí. En cuanto a Goten ataque por ahí. Vale. Me estoy quedando otra vez sin salud. Pasa lo mismo que con Piccolo, que tengo la habilidad esa de hacer más daño, pero... Estoy perdiendo salud. Y se nota. 16. Estamos enganchando muy poquitos, eh. Sí, el oregano azul. Y el más más rojo. Jinx y Bartek. Bueno, vamos a acercarnos un poquito. Vamos a acercarnos un poquito. Y que ataquen los chavales. Que ataquen los chavales. Joder. Me ha notado. Me ha notado por la mierda esa, tío. Me lo tengo que quitar eso, eh. Me lo tengo que quitar eso, porque no. No sale rentable. No sale rentable. Para nada. No sale para nada rentable. Ataca Trunks. Ataca Goten. Vale. Déjate, déjate, Gohan. Vamos a meter el combo. Lo tengo que quitar en cuanto termine ese combate. De verdad, me lo quito. Me lo quito, tío. Ojo, hemos pillado 29. Mira, pues creo que hemos estado bastante mejor que antes, eh. Vale. Ah, ya aparecen estos dos también. Joder. Aparecen según los enemigos derrotados, creo yo. Vale. Vamos a meterlo más en corromperímites. No, no, no. No le he dado a Bulldog. Voy a intentar alejarme un poco, porque están ahí a tope. Joder, me he enganchado. Atacarle. Atácale Goten tú también. Ojo, ojo, ojo. Me voy a ir moviendo, me voy a ir moviendo, porque estamos aquí a tope. Mira, ahí creo que sí he enganchado unos cuantos, eh. Vale. Ataca por ahí. Vale. Los calentáis, eh. Los calentáis. Yo me voy a meter con boceta. Y ahora en cuanto pueda voy a curarme, porque no quiero que me mate otra vez como antes. Por la tontería esta. Bulldog, ¿eh? Y otro 23 junto a él. Vale. Vamos a currándonos, con tranquilidad. Métele, métele, Trance. Y tú, mete por ahí, Goten. Y yo voy a meter aquí a otros. Se me duró un golpe, tío. Me duró un golpe o dos. Ataca, Goten. Vale, creo que Jhin se ha caído. Vale. Ataca por ahí, Trance. Hola, ¿qué tal? Joder, me he dado un golpe, tío. Es brutal esto, eh. Que Goten ataque por ahí. Y que Trance ataque por ahí. Y yo me voy a buscar a otro. Y voy a meter un combo Z. Quedan 44. A ver cuántos enganchamos aquí. Si enganchamos a 20, lo firmo, eh. Firmo enganchar a 20 aquí. A ver. Un combo 83. Hostia, 33. Quedan 11. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Vale, Ginyu y Riku. Vamos a meter una cura ayuda. Y vamos a por estos dos. Solo quedan ellos. Uy. Solo quedan vosotros, eh. Una pena. Vamos a hacerle el puño de martillo de dragón. Hostia, que tenía para seguir el combo. No lo sabía. Tíralo un Kameameameame. Goten. Me he ido a atacar sin querer. Bueno, da igual. Creo que son... No sé si son 10 millones de experiencias. Creo que sí. Creo que son 10 millones de experiencias. Eso no lo ocurre. Árbol de habilidades. Y superataque desbloqueado. Ojo. Imposible. ¿Cómo podéis tener niveles de poderes superiores a los nuestros? Creo que eso que hemos desbloqueado es de... De Goku y Vegetta. La super ultra fuerte Zaginio. Si estos personajes son así de fuertes, Pritzel va a darnos muchos problemas. Me parece que sí vamos a necesitar la ayuda de mi padre. Sí. Hay que seguir luchando hasta que llegue. Vale, 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 vale. Ojo. Ojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!